A ver, vamos a ver, ¿sí? ¿Te queda bien? ¿Cómo me dijeron que era? ¿Qué tal? ¿Qué tú también eres? ¿Tienes el cuello más ancho? A ti no te puedo dar. A ellas no le puedo dar. ¿Qué ancho es su cuello? Es que es un toro, mijita. Ay, pero la ropa sí, con ropita sí. Con ropita sí queda bien, la loca. Qué bonito la calle. Ah. Qué bonito, muchas gracias. Está re contra bonito y ella, bueno, es distinto a un collar. Ella no le debe ajustar nada, por eso es que está tranquila, pero no le puedo hacer como me enseñaste, dándole la vuelta porque es muy ancho su cuello, es un torazo. No, hijita, no voy a hacer nada en la computadora. A ver. ¿Quieres otro? ¿Eh? A ver tu platito. Este es su, acá está el, ven, que ven aquí, ¿dónde es, dónde pasas tus, tus horas? A ver. Este es su, y acá también para. Oye, bueno. Muy bueno, ¿ah? Ella sí, lo que no le gusta, inmediatamente, por más que esté la comida, ella ya, ya se lo hice puesto como loca y se lo hubiese sacado. Pero, pero, ¿cómo me enseñas? Que no te, ahí sí, si te lo doblo más, ahí sí vas a sentir y... ¿Cómo, che? ¿Cómo yo pongo? Che, viste, ¿cómo le pongo a la calle? Che, la calle, y viste, ¿cómo te pongo? ¿Allí queda bien? ¿Queda bien la calle? Y, viste, creo que sí, qué buen regalo, viste. Sí. Bueno, no, ya, mira. Aunque en la cámara no llegue bien el color, pero ella está ronroneando, no sé si la escuchan, eso es un síntoma de que... Ok. Sí, omejita. ¿Ah? Un poquito más, pero ya por eso te estoy jodando. Ya, 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 ya. Ah, ¿tú quieres más? Sí, el bí, vas a ir. 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 Esa vivita Ha quedado ok Sí Se ve mucho más pituca Muy negro Muchísimas gracias A ver si esta ya se quiere ir No es independiente Está loca Espírate Ojalá te hagas amiga De la cachorita Que vive allá Con que te desmarre Déjame ver esto Para acabar Ya empezó Así es ella Así demuestra su amor Mordiéndome bien duro Au Ya, 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 ya Ya mejor no podemos Este para mirar el video Si no va a pesar mucho Como tú eres pesada Eso y tú Qué guapo ¿Cómo? ¿Cómo yo lo pongo? Yo lo pongo así Es una bandolera ¿Viste? Creo que así va a quedar Y así queda mi gata Ay, qué hermosa ¿Viste? El sonidito es Esperemos mejor Ya quedó Ya quedó Venga, venga Ay Ya quedó Muchísimas gracias Dudaba Porque ella En cosas que son del cuello Ay Ella nunca Nunca le ha gustado Nada en el cuello Pero Quizás ahí sí le podríamos Lo voy a poner así ¿Estás ok? Pero ¿No? Esta quita es una marchilla Ella responde Ella responde Ella sí no cree No cree en nada Y te mueves Y le dejas Por eso el rascado Para que no me arañes Chao Ella sí no cree Ella sí no cree Ella sí no cree Ella sí no cree